Varios equipos permanecen trabajando para abrir el paso entre Zarcero Naranjo y Zarcero San Carlos. La zona ha sido una de las más afectadas tras las fuertes inclemencias del tiempo en los últimos días. Hasta este miércoles, más de 50 derrumbes mantenían aislados a los vecinos. Tras el cese de las precipitaciones, las pérdidas ya han sido contabilizadas. Daños en infraestructura y pérdidas en agricultura son parte de la lista. Familias que viven de las ganancias que les quedan de invernaderos y cultivos a cielo abierto lo perdieron todo. Extranoticias realizó un recorrido en la zona de Guadalupe de Zarcero, donde un terraplén destruyó parte del invernadero de una familia. Estos ahora esperan fortaleza para seguir luchando. La incertidumbre aún reina, ya que siguen presentándose deslizamientos en la zona. Además, viviendas están propensas a ser dañadas, ya que quedaron falseadas como consecuencia de las fuertes precipitaciones. Sí, bastante afectados. Sí, sí, yo creo que hay que demolerlos. No se han ido todavía, pero están reventados las paredes. Hay que demoler eso. Sí, sí, está bastante fregado. De momento, las autoridades continúan con una serie de trabajos para poder restablecer el servicio de agua potable. Gracias. 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 Gracias.